Como reportero gráfico hay como una inquietud siempre por retratar como la realidad que existe. Esta profesión pues no se puede hacer desde casa. Tratamos siempre de mostrar con la foto los sucesos. Pues también estábamos expuestos al virus de alguna forma. Pero sabíamos también al mismo tiempo que teníamos que salir a informar acerca de todo lo que estaba pasando. La primera vez que salí fui a dar una vuelta por Nesa y encontré justo una funeraria y un trabajador funerario que estaba desde la ventana con su traje Tyvek esperando. Y esa primera imagen para mí fue como una alerta más grande que todo lo demás, que todo lo que me habían dicho porque al final fue a alguien esperando un cliente y ese cliente pues solo puede ser un muerto. Es triste pero al final es parte de nuestro trabajo. Hay que documentar esa parte. Yo normalmente siempre ocupo un telefoto. Siempre trato de mantener unos 5 o 10 metros de las personas. Eres prudente. A lo mejor tú puedes ver esta imagen pero es una situación que la señora llega, me pregunta si sé dónde es el área de urgencias. Le digo señora mira la siguiente puerta, va a la siguiente puerta, habla con la persona de vigilancia, le dice que sí, que efectivamente es ahí. Bajan al papá de la señora cargando, lo ponen en silla de ruedas, ingresa al triage y 14 minutos después el señor sale muerto. Entonces esas impresiones son muy fuertes. Es muy importante el registro fotográfico porque nos permite cuestionar y observar cuáles son las acciones que los gobiernos y las personas están haciendo y cambiar de rumbo si son decisiones inadecuadas. Ahorita estamos en la plancha del Zócalo Capitalino y yo creo que ahorita no se compara con lo que vivimos hace un año. Hace un año yo recuerdo que hacía imágenes de este sitio completamente vacío a las 3, 4 de la tarde y ahora ¿qué son? Son las casi las 12 de la mañana y veo, o sea hay una cantidad enorme de gente, ya no hay vallas, ya se permite un poco más el libre tránsito en calles como Madero, como dice Septiembre, como 5 de Mayo. Pero pues ahorita yo veo completamente que la gente sigue como si nada, está como si nada. Sí hubo un gran cambio. En Ecatepec el tema de la pandemia ha sido complejo. El tema de la alerta roja aquí digamos es que muchos ecatepenses trabajan fuera de aquí, trabajan en la ciudad. Aquí es un dormitorio para muchos de ellos. Entonces pues era un riesgo total porque todos los días se trasladan, van, regresan a sus oficinas, en el transporte público. Entonces era un foco de infección sin duda. Después de cubrir tanto tiempo, pues todo el tema del COVID, pues hay como cierto cansancio no solo físico sino emocional. También fue una experiencia de no saber qué iba a pasar, pero al mismo tiempo pues tener que salir a cubrir y tener que hacer el trabajo para poder informarle a la gente o llevarle las imágenes de lo que estaba pasando con la pandemia. Pues yo esperaría que tuviera un impacto importante porque es un tema de salud, de salud pública, donde la gente empezaba no creyendo. Pero a partir de la cobertura que dimos a distintos temas, pudimos demostrarle a la gente que el virus existe, que la enfermedad existe y que la gente que está sufriendo así le estaba pasando. Si una sola persona tomó conciencia a raíz de ver esas historias, creo que valió la pena habernos arriesgado. Hubo muchos compañeros que perdieron la vida en esta labor, agradecer a quien sigue dedicándose a esto porque sin ellos el resto de la población no tendría ningún acceso a la información. Y creo que hoy la información es lo que empodera a la gente.